Bueno pues como ustedes pueden ver en este recorrido por el túnel de salida 293 metros que estamos trabajando que es en donde se había generado el problema de la caída de algunas rocas que se iban fragmentando, soltando con el tiempo y que pues como pueden apreciar estamos barrenando, perforando, anclando, metiendo una malla para meter concreto lanzado, que eso nos permita el que no vaya a caer alguna roca sobre algún visitante el día de mañana y que le dé pues más fortaleza a la estructura yo creo que con este trabajo que estamos haciendo queda perfectamente bien el resto de la gruta ya lo revisamos, ya lo estuvimos checando salvo una que otra roca pequeña que fue necesario desprender pero ya está listo entonces en cuanto terminemos el túnel de salida se abre de nuevo al público pero sin ningún riesgo ya para...